Y una de las cosas que nos dicen constantemente es que en realidad no existe ningún problema en el sistema de pensiones y que todo esto lo que hay que hacer es solucionarlo como se soluciona siempre, subiendo los impuestos. Que la solución es subir los impuestos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Aumentando los impuestos se soluciona el tema de las pensiones? Aumentando los impuestos se ingresa más, el gobierno ingresará más y podrá dedicar más dinero a achicar agua del tema de las pensiones. ¿Se soluciona el problema de las pensiones de verdad, de verdad? No. Porque es un problema del modelo, del sistema de pensiones. Entonces, o se reforma el sistema, pues no sé, se me ocurre, creo que escuché a Rayo hablar del factor de sostenibilidad. De manera que se cobren menos pensiones, que se reduzcan las pensiones a medida que aumente la esperanza de vida. Eso es feísimo, políticamente se vende muy mal, con lo cual, claro, el gobierno no quiere aplicarlo, ningún gobierno quiere aplicarlo, nadie quiere pegarse un tiro en el pie electoralmente, incluso si eso es a costa de alimentar el agujero negro del sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones me parece impensable, no solamente porque no haya voluntad política, sino porque de verdad creo que la sociedad no está preparada, ni está preparada ni quiere. O sea, la sociedad actual, nos quejamos de los jóvenes, pero somos nosotros también los que tenemos esta mentalidad, la sociedad actual quiere que el Estado le dé una pensión, no quiere gestionar sus ahorros, quiere que el Estado gestione sus ahorros, eduque a sus hijos, solucione sus problemas, se haga cargo de su responsabilidad y no está dispuesto a apretarse el cinturón. Incluso si eso supondría que el sistema de pensiones mejora su sostenibilidad, ya no te digo asegurar, porque en economía, en la vida no se asegura nada, aquí estamos todos pillados por el mundo de la incertidumbre, unos más que otros, pero estamos ahí en el mundo de la incertidumbre. Entonces no se puede asegurar el buen funcionamiento del sistema de pensiones, pero por lo menos acercarnos un poco a la solución de este problema tan tremendo que tenemos. Es que yo creo que la gente de verdad no quiere. Suena muy feo, no lo debería decir, me van a tirar piedras por la calle, pero de verdad creo que la gente no está dispuesta a tomar la medicina para que eso sea así.